Bueno, allá en Estados Unidos voy a correr los 10.000 metros planos. Estoy viajando el día sábado, este sábado nomás que viene. Y el 3 de mayo estoy corriendo allá en Estados Unidos. Y bueno, espero mejorar mi marca ya, mi registro. Sería batir nuevamente el récord nacional y vamos con ese camino. Hoy día me sentí muy bien y estoy en forma. Me preparé muy bien, ¿no? Vine con anticipación aquí a la ciudad de Lima. Estuve entrenando aquí en Lima hace 10 días y me adecué muy bien. Y esto lo tomo como parte de mi preparación también para Estados Unidos, ¿no? Que voy a correr de aquí a 10 días también los 10.000 metros en Peyton Jordan. Y bueno, todo esto va enfocado a los fuegos o de sur de este año, ¿no? Sí, bueno, creo que el año pasado también estuve, corrí los 5.000, ¿no? En el nacional, pero no tuve éxito porque entré cuarto. Pero hoy día sí, hoy día el que, como dice el dicho, el que sigue la consigue. Y hoy salía igual a un ritmo un poco fuerte y pude aventajarles a mis rivales y ganar la prueba, ¿no? Con bastante facilidad ya en los últimos tramos. Gracias. Gracias por ver el video.